Ya no, por más que quieras Quiera verte, ya no puedo tenerte Ya todo terminó Ya todo rompe en mí, se va y me mata ¿Qué quieres? Ya no tengo fuerzas para resistir Ya no tengo palabras para rebatir Ya no te alejas y me duele Ya no habrá canción, ni bailes de pasión Los ojos que ahora miras no los veo yo Ya no seremos para siempre Acuérdate cuando dijimos Mira yo no voy a hacerlo Sobre la mesa al mar los besos y esa lucha de poder Si quieres yo me presto a ser el pistolero Tómate los reproches, también el veneno Ya no, tu descaro en la cama Con el pasillo en llamas Derramando la vida borrachos de risa y deseo Ya no cubrirás mis espaldas En tus nervios mi calma Cansaré tus heridas cuando entro olvida del mundo Ya no, ya no, ya no No me mires que sabes que puedo caer Ya no habrá canción, ni bailes de pasión Los ojos que ahora miras no los veo yo Ya no, ya no Seremos para siempre Increíble Maravilloso Maravilloso